Bueno, hemos sido parte de su evolución y este artista está en los primeros lugares posicionado como de los más respetados y admirados en la República Dominicana. El famoso Iberón con nosotros, bienvenido a Secretaría. Mi hermano Brea. Saludo, mi amor Sote. Hola, mi corazón, bienvenido. Escúchame que tú estás allá y yo aquí. ¿Cómo te sientes? Antes vamos a entrar en materia ya aprovechando el marco de este tema que estuviste interpretando hace unos minutos. Háblenme de esto. Tú allá y yo aquí. Ay, Dios. Nayoni se puso a llorar con esa canción. En esta Navidad tú allá y yo aquí. Es un problema. Yo me di cuenta que eso era tendencia aquí también. Eso fue tendencia y ganó aquí en el programa también. Ah, pero ya tú lo sabes. En primer lugar. Yo estaba allá, pero mi mente estaba aquí. Cuéntame de esto. ¿Es una continuidad? Bueno, como te digo, primeramente gracias papá Dios por todo y gracias a ustedes de nuevo por traerme a mi casa. Ese tema, perdón, lo hice porque tú sabes que siempre estoy en un avión viajando y creía que en esta vuelta iba a estar en Europa este diciembre, pero gracias papá Dios llegué y estoy aquí. Secreto, hemos sido testigos de tu evolución, de tu crecimiento como artista a nivel personal y profesional. Sale una información en estos días de la cual me sentí muy contento. Yo sabía que quería tocar ese tema rápido. Sí, 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 como debe de ser. Para los seguidores del hip hop, Tempo es uno de los más admirados en toda Latinoamérica y aquí en la República Dominicana tiene un público asiduo. Secreto, graba con Tempo y toda una revolución. ¿Cuál es la opinión de Tempo en torno al movimiento de la República y cómo se dio este junte? Bueno, como te digo, yo iba para Puerto Rico una presentación, me dijeron, mira, Tempo te va a recibir en el aeropuerto. Y dije, mire, mentira, tú me entiendes, un pilar. Y donde muchos boricuas todavía no le han llegado al mismo Tempo, que viene el secreto del dominicano, van y graba con Tempo. Donde que me dijeron eso, estaba yo allá en Puerto Rico cuando llego, me dicen, ya es hora de allá a ver a Tempo. Y yo, fue verdad, esta vaina. Digo, pero es verdad, cuando llego del apartamento, ahí veo a Tempo, y yo, bueno, es verdad. Y estamos ahí, sentado, él me dijo que desde hace tiempo quería, quería verme, porque en Miami, en la prisión, él escuchaba mucho el tema mía, papá Dios me dijo. Y este tema salió loco con ese tema, me lo cantó y me dijo, vamos a darle para allá. ¿Qué grabaron? No fue dembow, ¿qué grabaron? Yo no puedo hacer un dembow, un dembow así, con un pilar, ¿me entiendes? Eso fue un hip hop muy duro, muy, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. ¿Qué? ¿Tú y hip hop? Sí, es que yo soy de todo dembow. ¿Por una cosa? Sí, porque secreto no hace dembow ya. Dance bow. Dance. Sorry. Dance bow. Qué chévere, tú sabes que la semana pasada estuvimos compartiendo con todos los tuiteros y ganaste con tema navideño extraordinario. Wow, wow, wow. Y ahí tenemos a nuestra querida que te va a hacer entrega formal. Felicidades. De este reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Yo aquí, Foyá, en Navidad, es una finalidad. También gracias a mi productor, DJ Sammy, que sin él no hubiera hecho esto. DJ Sammy, gracias, gracias al público, en verdad, gracias a mi seguidor en Twitter, el íntegra, lo quiero mucho. Mi hermano Brea Frank también, y tú, mi amorcito, también te quiero. DJ Johnny, eso es de nosotros. Bueno. ¿Qué vas a cantar? Bueno, un poco de la para de tu coro con Darillán, que es mi hermano Cromo. Rapidito así, el video de esa canción, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Bueno, el video de que se cuide. Ah, el video de la para de tu coro. Sí. Con mi Zoom, muy pronto, próximamente, en enero. Hola. En enero, ok. Bueno, ustedes lo han disfrutado y van a seguir haciéndole en este preciso instante. El famoso biberón en el extraordinario secreto.